Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video del día de hoy. Estamos muy contentos de estarlas aquí con ustedes, saludándolas como cada lunes. El día de hoy está mi marido con ustedes, Luis López. ¡Bravo! Muchas gracias. Bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí otro lunes más. Muy contentos. Saludcita. Ay, yo no tengo. ¿Pero vas a manejar? No importa la antialcohólica que siempre nos toca ahí en. No importa. Bueno, pásame una, a mí también. Me la pela la antialcohólica. Ay, para tomarme tantito nada más para no sentir. Bueno, irá, sí, no me tantito porque no te lo vas a acabar. No, ahorita te lo chico. Salud, salud, salud. Y salud con ustedes, para que se tomen la copita de vino. Ya debemos hacerlo de ley, que cada chalecito que nos tenga. Ay, que nos tenga. En puro Jordi, en puro Jordi rosado, así le sofre su copita. Ay, no, como la higareda bien mentirosa. Bueno, dicen las marcas. Es otro tema. Apenas me estoy actualizando de todo el TikTok, de todos los chismes que hay. Oigan, bienvenidas. Este día vamos a hablar de un tema muy polémico que acá mi señor marido, pues, desató polémica entre nuestras mismas seguidoras esta semana en mi fiesta de cumpleaños por sus diversas opiniones que tiene a través de la fiesta. Primero que nada, quiero agradecerle a toda la gente que fue, a la gente que me firmó, la gente que me felicitó. Muchas gracias. Para mí fue la fiesta de mis sueños. Lo logré. Fue la fiesta que siempre quise tener y la tuve. Así que me doy un aplauso a mí mismo por haberme permitido que mi niño interior disfrutara una fiesta que no pudo tener cuando estaba pequeño, pero que la tuvo de grande. Felicidades. Tu amor, ¿cómo te la pasa? Felicidades por tus cosas. Antes que nada, quiero decirle a todas las que me están viendo que no sean culeras. Yo nunca bufé la fiesta de Luis. Nunca la bufé. Hacía calor. Todo el mundo dijo que hacía calor. O sea, el común denominador de esa fiesta fue que hacía calor, pero yo no la bufé porque muchas me dicen que estoy atacándote. Yo no, amor, la verdad. Pero a ver, porque hablando, empezando con el tema del por qué no te gustan las fiestas, porque yo sí, fíjate que nunca he visto la película del Grinch, pero me puedo imaginar cómo es. Se me hace que tú se encajarías perfecto en el espíritu del Grinch. Nunca has visto la película del Grinch? La verdad no. Ay, no, en serio que voy a hablar de esto, verdad? Ay, me siento bien raro. Este bueno, pues resulta. Alto, no eres adaptable a los cambios. Qué bárbaro. Hay que ser más adaptable. Ay, mijo. A ver, dale a la ficha. Ay, me caíes tan gorda el día de hoy, pero tan gorda. Ahora sí voy a bufar la fiesta de mi marido para que soporten todas. Este no, miren, pues no, como que no me gusta. A mí no me gusta festejarme. A mí en lo personal. Ok, no te gusta festejarte. Por qué? Que me da hueva. Traes alguna herida del pasado? Algún tramo en una fiesta que tuviste de chiquito? Simplemente no me gusta. No, les voy a explicar a mí lo que me caga. Primero andar preocupándome por la gente. Yo me puedo preocupar por mí y después por mí y nada más por mí, aunque se escuche muy mamón. No me gusta porque, por ejemplo, cuando si organizo a veces me preocupo por la gente y organizo una posada, organizo la fiesta de alguien. Es bien raro que organiza la fiesta, pero una posada, una reunión, ya. A mí me gusta organizar reuniones. Por ejemplo, que si va el equipo de marketing, el equipo de marketing, que si van las chicas que trabajan con nosotros, las chicas que trabajan con nosotros, que si van unos amigos de la secundaria con los amigos de la secundaria. Pero yo decir voy a hacer una fiesta y preocuparme por invitar a los amigos de la primaria y que los de la secundaria y que los de la iglesia y que los de no sé dónde y que los de allá y que los de acá y con todos, a mí no me gusta. Punto número uno, porque me cae bien gordo que se me llega a olvidar algo y luego andan de sentido reclamándome y yo no tolero que me reclamen. Y luego otra. Yo no sé. O sea, como que yo mis grupos de amigos son muy, muy cercanos y yo no me veo platicando con unos y con otros y con otros y con otros. O sea, yo digo y luego si se sienten porque no les estoy hablando y otros se van y otros no les preste mucha atención. Eso es lo que me cae bien gordo. Por eso en la fiesta de Luis, no le habla a nadie. Nada más saludé a todos, pero estaba con mi mamá nada más ahí. Ah, yo te veía, pero mira, divertidísimo, porque tu expresión era otra. Pero fíjate, como tú dices, al final del día somos diferentes. Creo yo que va de ahí. A mí sí me gustó. Yo sí invité. Yo cuando hice mi lista de invitados, porque ya tenía desde antes que feliciera a mi papá que no me festejaba, la verdad no tenía como los ánimos de festejarme, pero en este año sí me carbureé como tres semanas antes como que lo sentí. Y cuando hice la lista de invitados, yo decidí invitar a la gente que realmente tuvo un impacto positivo en mi vida. O sea, como que tenía ganas de volver a verlos. Me desconecté cuando empezamos. Pues yo vi mucha gente que no tenía nada de impacto positivo. ¿Cuándo tener? ¿Quién? ¿Cómo quién? No sé, no voy a decir. Y siempre sembrando el terror. Todos, mira, aunque fueran personas liosas o no liosas, para mí, y si a lo mejor por quién te refieres, tuvieron impacto positivo. ¿Y nombres? No, no voy a decir nombres. En algún momento en mi vida tuvieron un impacto positivo. Y la verdad, a todos me dio muchísimo gusto verlos. Fueron amigos desde la secundaria, fueron amigos de la prepa, de mis trabajos anteriores. Y la verdad, me la pasé muy padre, porque fue para mí un momento, y fue mi familia también súper importante, que estuvieron ahí mis tíos, mis primos, mi mamá, mis hermanas, estuviste tú. Y para mí fue un momento muy bonito, porque creo que darle, darle ese gusto a mi niño interior, o sea, tener una fiesta con un show que yo quise tener hace muchos años, que yo era seguidor y que crecí con ese show, con ese programa de televisión. Y adicional, ay, perdón. Y adicional a eso. No empieces a llorar, por favor. Adicional a eso. No, ya lloré ahorita mucho en la terapia, hablando precisamente de este tema. Y adicional a eso, compartirlo con mi señor. Mira, yo cuando estaba chiquito, que yo quería tener ese show, pues había muchos prejuicios acerca de llevar un show de mujer para una persona que era niño. Pues lo sigue habiendo, Cris. Por lo mejor lo hay, pero ya de adulto, ya yo decido, ¿verdad? Y me gustó mucho poder compartir eso. Realmente ser, por ahí me criticaron dos, tres personas de que, pero si ni que fuera fiesta de niños. Pero pues la idea era darle ese permiso a mi niño interior. Y creo que no nada más me lo di a mí, se lo regalé a mucha gente que estuvo en la fiesta conmigo, que yo creo que también recordaron a ese niño interior, porque tú veías cómo cantaban, cómo bailaban, cómo brincaban. Y me lo dijeron mis primas, gente que a lo mejor no tuvo la posibilidad de nunca ver a Elizabeth de cerca y que también crecieron con ella. Porque era muy cara, se cotizaba. A la fecha sigue siendo cara. A la fecha. Se sigue siendo cara. Pero la realidad es que creo que me gustó mucho. Y yo soy así. O sea, a mí me gusta mucho que la gente se divierta. No, yo no me estreso como tú de que voy a estar con un tiempo con un amigo. No, yo creo que se entiende de que, por ejemplo, con Rafa casi ni platiqué. O sea, lo saludé y estuve dos, tres momentos. Pero yo creo que como amigo lo entiende. Sabes que es tu fiesta y no es como que te vayas a sentir y decir, bueno, me pelaste mi fiesta, no estuviste conmigo. Sabes que el momento es que tú lo veas que está ahí. Y ya no se te olvida como que es un acto de amor el hecho de que alguien esté en tu fiesta y que esté presente, que se la esté pasando bien. Y yo trato que mis fiestas siempre estén divertidas para que la gente no se aburra, porque malo fuera que los tienes a todos sentados ahí sin hacer nada. No, yo siempre llevo amenidades para que la gente se la esté pasando bien y permito por lo general que inviten gente. Yo no tengo problema de que en esta ocasión puse un poquito más estricto de decir no, no puedes con algunas personas porque el lugar estaba muy chiquito, pero por lo general yo soy llévate una o dos personas para que precisamente no pase eso y se las estén pasando bien. No, pues ya el podcast de Luis de cómo organizar su fiesta de cumpleaños. Mejor me callo yo que digo. No, es que te contesto porque tú te estresas mucho por eso, que también es muy válido. Bueno, yo me estreso porque a mí no me gusta. Yo sí recibí reclamos de más de una y que es que no me pelaste. Yo sí recibí reclamos y yo, ay, mi hija. Ah, no, pero te voy a decir por qué te reclamaron a ti. Y te lo voy a decir en tu cara. Porque fueron tus amigos de toda la vida, de toda la vida de muchos años y estuviste con tus amistades nuevas todo el tiempo. ¿Qué interpretaron ellas? Como nosotros no somos de la televisión, no somos de la farándula, Aldo no nos pela. Tus amigas de la facultad, tus amigas de toda la vida. Entonces te reclaman, pero porque tú marca, o sea, tú no equilibraste esa parte. No, ahí va. Te voy a dar, espera, cállate los hijos. Cállate, porque tú te emocionas mucho con la gente nueva y la gente del pasado no la pelas. Ellas ya te conocen, te reclaman porque saben cómo eres y así te aceptan y así te quieren. Pero yo, en ese aspecto, soy muy cuidadoso de estar en un tiempo con toda la gente. Es por eso, ya me dejas hablar. Es por eso que tú, por ejemplo, lo organizas bien. Yo en lo particular, luego la gente me va a bufar que es por la tele. Na, 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 na. Eso a mí me dice. Cállate los hijos. Yo voy a decir lo que tengo que decir. No, soporto. A ver. No, soporto. Yo estoy con la gente que me hace sentir bien en este momento y que es parte de mi hoy y de mi ahora. Yo tengo amigos que quiero y que sí, pero que imagínate sentarme con la amiga del pasado y luego, oye, pues me voy a casar o fíjate que voy a tener y fíjate que mi esposa y fíjate que la niña. No vas a estar hablando de Flor Rodríguez. Y fíjate que la niña y fíjate que la otra. Güey, yo digo, o sea, nuestras vidas ya no se cruzan. La quiero mucho y quiero mucho. A ver, cállate los hijos. Yo estoy hablando yo. Estoy. No crees que eso es ser un poco egoísta? Bueno, pues entonces voy a explicar mi punto de vista o me vas a estar chingando todo el video. Déjenme les digo. Yo creo que hay espacio y hay tiempo para cada persona. Si quiero, o sea, si nos juntamos y vamos a cenar, las escucho, platico y todo. A mí lo que yo me estreso es que yo me trato de juntar con la gente que ahorita hoy me rodea, sean de tele, no sean de tele, sea quien esté. Yo con la gente que ahorita tengo algo de relación y yo estuve con mi mamá y luego después con mi mamá en el show y luego ya después del show con la gente que andaba bailando. Güey, generalmente mis amigas de antes no son de pararse a bailar la reta y estas todas y empezaron a bailar y yo soy desmadroso cuando tengo que ser desmadroso, cuando quiero estar, cuando ando prendido y luego cuando quiero estar cantando. ¿Con quién me junté mucho? Con Carla, porque estábamos cantando. Me junté mucho con Miguelito y con Ken, porque son los que son mis amigos de toda la vida. O sea, lo que están presentes en este momento. Entonces, así. ¿Sí me entiendes? Está bien, es muy válido tu punto de vista. Sí, entonces, digo, qué hueva está recibiendo reclamos y qué hueva estar este. Bueno, en tu caso, porque tú no eras el festejado, a mí no me reclaman porque se entiende que ando a lo mejor contigo porque pues ya tenía mucho tiempo de no verte y esperaban a lo mejor una atención de tu parte que a tus amigos que ves todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor. Entonces, ¿por qué te reclaman? Pues tú ahí estuviste con ellas. Pues no sé, por no sé. Son muy celosas. Por eso como que no me gustan. Porque es mi tipo de amigos. O sea, mi tipo de amigos son tan cercanos que cuando van a un evento y hay más, luego se cabronan porque no. O sea, ellos como que quieren todo el tiempo. Esa es una buena explicación. A lo mejor tu estilo, como mi estilo de amigos, por lo general todos son muy adaptables. Ellos pueden estar haciendo lo que ellos quieren, divirtiéndose y todo. Y tu estilo de amigos, a lo mejor, como son más cerrados como tú, pues esperan ir a una fiesta y tenerte a ti. Quizás a lo mejor por eso, ¿verdad? Sí, yo creo que a lo mejor por eso. Ay, amor. ¿Qué? ¿Qué? Pues me estás bufando, me estás acabando, perra. También atáquenme ustedes. Ya sé que me van a atacar. Pues a mí me vale. No, es la verdad. Yo así soy. Es la verdad. Y luego, por ejemplo, me estresa todo. Y luego, ay, no. Y yo, pero mira, yo soy bien claridosa. Y dejo todo. Luego de repente, Aldo, ¿qué? Mande. Yo no te contraté. Yo no sé. Aldo, es que sirvo a las... ¿Qué? Yo no sé. Ahí está Luis. O sea, Luis se quería festejar. Y Luis todo le tenían que decir. Porque a mí me preguntaban. Las bebidas, ¿a qué hora las servimos? Abrimos la barra o cerramos la barra. ¿Servimos la comida? Ay, no. Les dije, a mí no me pregunte nada. Yo no sé. No te contraté. Yo no sé ni cómo fuiste contratada. También me estresa que en lugar de que sea tu fiesta y que te la pases padre, todo te estén preguntando, todo quieran. Y luego, no falta. Llegaban personas invitadas a la fiesta. Me das un vaso. O sea, ¿dónde puedo agarrar un vaso? Es que no me quieren dar un vaso. Ay, Dios mío. Tienen un vaso. Ay, esto lo quieren. Y apenas me vienen a sacar vasos y todo el mundo. Yo también quiero un vaso. Ay, yo no sé. Pídanlo ustedes. Ay, no. Eso a mí me estresa. Y luego la gente, hace bastante calor, ¿verdad? Y yo, sí, sí hace calor. ¿Y qué? O sea, no sé, no sé. Todos llegaban y me saludaban a mí también. Y, ay, no, no sé. No me gusta, no me gusta. Es algo, es una sensación que no me gusta. No, y muy válido. Fíjate, yo todo lo contrario. A mí me encanta. A mí me encanta verlos a todos sude y sude. No sé, siento como que tuvo mucho éxito la fiesta de tanta gente que había. Todos estaban deshidratados. Ay, porque uno sí me dijo. Ay, no, me deshidraté bastante en tu fiesta. Ay, qué exagerado. O sea, también que hacía calor. De Gianni, porque a ti no estés hablando. No voy a estar hablando. Pero decir la verdad, amigo, qué exagerado. O sea, no te deshidrató por sudar tantito. No pasa nada. Aparte había un chorro de agua. O sea, al día siguiente yo lo vi con suero. Porque él andaba bien deshidratado. Al día siguiente me iba a suero. Digo, amigo, ¿qué pasó? Tomaste mucho. Que no, me deshidraté bastante. Es que sudé bastante. Ah, no. O sea, no manches tampoco. Bueno, es que también llevaba chaquetita. Y abajo chaquetita. O sea, amigo, también es que, pues, dije que había alberca. Ahora, nadie aprovechó la alberca. No, no, no. A mí todos me dijeron que nunca dijiste. Todos me dijeron que no dijiste. Mucha gente no le dijiste. Y a mí me reclamaban y me decían. Es que nos hubiera dicho y nos hubieran metido a la alberca. ¿Quién me reclamó? Tony, Glow, que no les dijiste. Gianni, no le dijiste. A mucha gente no le dijiste. Bueno, ellos que no les dije sí porque no estaban en el grupo de la fiesta. Todos los que invité, aparte que no estaban en el grupo de la fiesta, pero tres, cuatro. La mayoría de los que estaban, Rafa y Oscar, sí o no comenté en el grupo de la fiesta que había alberca que podían llevar traje de baño. Hasta luego. No sean hipócritas. ¿Se enteraron, sí o no? Sí o no lo comenté. Pantallazo en el video donde lo comenté. Pantallazo y tabaco de aquí donde les puse. Luego todo les puse. Se pronostica buen día. Lleven su traje de baño para la alberca. Todavía les puse ahí que se pronosticaba buen clima. Buen día, un chingo de calor y todas las cosas. Oye, pero fíjate. O sea, la que sí sudó más. Eso, eso, eso. Pobrecita. Ella sí está escurrida. Ella, hombre, ella jamás se suporta, jamás que con ella una vez me he hecho. Era bien temprano, llegaba y llegaba y yo ya todo lleno. Y yo decía, ¿a qué hora va a dejar de llegar gente, güey? Llegaban y llegaban y llegaban y yo, ¿dónde los vamos a meter? Sí, son mis fiestas siempre son todo un éxito, la verdad. Un éxito arrasador. Qué perra. A mí la verdad no me gusta. Y lo que menos me gusta es que digan al final, vamos a hacer este, ¿cómo se dice? Torna. Torna fiesta. After party. El after party. Vamos a hacer after y todos al after. Y todos de que no, pues que ya no, 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 vámonos al after, vámonos al after. Es en casa de mi suegra. Y ahí van toda la realidad a casa de mi mamá. Y luego, espérense, eso no es lo peor. Tú dices, bueno, no te percataste de llevar botanas, servilletas, desechables, coquitas o algo. O sea, yo me organizé toda mi fiesta, toda, yo solito, no molesté a mi señor esposo para nada. Yo hice absolutamente todo. Yo la verdad pensé que él me iba a tener preparado de perdido. Ay, mi. Ni un regalo recibí, gente. Ni un regalo recibí. ¿Lo reclamó? El after no me lo puse. Me estás volteando. Todas las realeas, me las estás volteando. Ay, no. Cállate el hocico. Me dijo un día antes o dos días antes. Yo te dije, porque yo soy bien honesta, no te hace falta nada, bebé, te tengo viviendo como reina. ¡Ora! Hasta un pego. No, no, nada no te hace falta. ¡Ora! ¿O qué quieres que te regale? Dime lo que quieras. Y luego me dijo, no, nada, no me regales. Le dije, qué hueva, porque también el día que cumple años a mí me da hueva que Luis me regale algo. El día que yo tenga ganas, yo no necesito cumplir años para... La gente que trabaja, el día que quiere, se compra lo que quiere y punto. Pues en todo el año no me regalan nada. En ningún día del año. Ay, papi, pues nada más fíjate desde los zapatos hasta el peso que traes. No, 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 no confundas a la gente. Yo trabajo y gano un sueldo. Y esto es de con el sudor de mi frente, de mi amplia frente, todo, cada peso y cada cosa que me compro. Y vaya que amplia, muy bien. Pero yo le digo a Luis, no, la verdad, ¿qué te regalo, güey? No, ok, no quieres nada, perfecto. A mí no me gusta festejarme, no me gusta estarle preparando nada a la gente, entonces yo no te voy a preparar nada, perfecto. Fuimos al after, eso no fue lo que me cayó mal. Se pusieron de acuerdo y que iban a pedir cerveza y yo dije, pues ya la pago. Siempre el de los billetes yo digo, yo la pago. No, 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 habladora, la pagó mi suegra. Ni siquiera tú la pagaste. Ay, ya se la pagué, hoy se la pagué. Le dije, mamá, preste mi dinero porque no traía efectivo. Total, llega la cerveza, se tarda un chingo para llegar la cerveza, llega la cerveza. Y ya, pero cuando llega la cerveza ya se han venido casi todos. Pero antes de que se ha venido todos, de repente, Luis, Luis, ya ha dormido. O sea, Luis llegó haciendo pedo porque quería el after y que la madre no se vaya. Y el after y amigos, no me queden mal. Y el after, llegamos a la casa y estuvimos dos minutos. Y Luis, y Luis. No, eres bien exagerado. Y yo dije, en el baño, yo dije, en el baño. No, no, en el baño, nada, arriba, prendido, inclimado, acostado. Y luego, ¿qué estás haciendo, Luis? Porque ni dormido estaba. Viendo los videos de muñequita Elizabeth de la fiesta. Y yo, güey, es que si hubieras querido llegar a la casa, ya te había hartado la gente porque eran las dos de la mañana, ya a chingar su madre todos fuera de aquí. Y quieres ver los videos de la muñeca. Mete, o sea, tú ya no abras el hocico del after party, güey, porque nadie, qué hueva, ahí me tienes a mí hasta las cinco de la mañana y no se iba la Eva y no se iba ahí. Las dos estaban bien borrachas ahí. Y, ay, no, yo no tolero a la gente borracha. Desde la fiesta. Pero nadie te tenía la fuerza. Desde la fiesta, no digo el nombre de quién, pero estaba. Y estás bien guapa. Estás bien guapa. Y yo, ay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que estar la gente borracha ahí, diciéndome cosas y encimándose. Y, ay, eso no me gusta. Desde la fiesta, después te digo quién era. Y lo llevamos a la casa. No, Eva se aventaba a unas. ¿Pon qué mar para pobre de Eva? ¡Alba! Y luego yo, ay, Eva, ya no puedes ni sostenerte. Ya estás manejando, hija, ¿qué quieres? Te voy a decir algo. Y luego, terca, que me quería decir algo como dos horas. Y yo trato de ignorar a la gente, la verdad. Yo así como que, no, hombre, y luego, pero no, no se callaba. Y yo, ¿qué pasó? A ver, dímelo, ¿qué pasó? Por mí tienes un chingo de seguidoras. Gracias a mí. Yo, ay, Eva, ya cállate los cinco. No, hombre, no, bien borracha. Total, nos hicimos a las cinco de la mañana porque ya me tengo que ir a la casa. Ah, no, yo. Ya se había ido casi toda la gente. Se quedaban dos, tres personas. Y yo todavía estaba ahí. No me había subido. Yo me subí ya cuando se me había... No, tú ya estabas arriba. Tú estabas arriba. Estoy contando cuando tú estabas arriba. O sea, entonces lo que yo hice fue empezar a recoger las cosas porque mi mamá al día siguiente me la canta. Mi mamá me dice, es que me dejaste todo el desmadre. Entonces empecé a recoger. Sí, yo empecé a recoger meses. Hablador, mi suegra te dijo. Yo estaba ahí que te dijo, no recojas. Mañana viene Nato y él recoge. Lalo, déjame contar. Tú no estuviste. Estabas arriba, trepada, dormida. Entonces yo empecé a recoger las cosas porque yo conozco a mi madre. Entonces empecé a guardar todo. Y le dije, mi mamá, tranquilo, mijo, no recojas. O sea, relájate mañana que no sé qué. No pasa nada. Y yo, ¿por qué estás recogiendo? Y yo, pues es que para ver si entienden que ya me quiero ir a dormir, para ver si entienden que la gente ya se tiene que ir. Y todos, ay, verás. Y yo, este, total de que bueno, yo ya me voy. Ese iba a ir a Kireis, iba a ir sin chilla conmigo y una amiga Claudia. O sea, les dije, ellas tres obviamente no esperaba que se fueran porque ellas ya se van, viven por, si viven en la casa. Entonces, o sea, se están quedando en la casa. Entonces yo, este, ya me voy, voy por Luis. Y total de que bueno, entonces ya se paran, se va Yuri, le hablo a Luis, se baja Luis, nos vamos. Y todavía Eva, Abby, se quedan con mi mamá hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Cabe recalcar que a mi suegra es súper buena y a mi suegra, nada que ver con Aldo. O sea, a mi suegra le encanta la fiesta, a mi suegra es como yo. A mi suegra si yo le digo, vámonos al after, vámonos al after, vámonos acá, vámonos acá. O sea, a ella le encanta y ella fue la que me dijo, mijito, en mi casa, vénganse para acá. No, mi mamá se emputara si no haces su casa. Aquí, ¿eh? Mi mamá se emputa si no, si no hubiera sido en su casa. Sí, porque yo la había hecho a mi suegra y ella había tenido toda la casa lista para que fuera el after ahí. Pero bueno, yo entiendo a Aldo, la verdad, porque ahorita ya cambió. Antes, ahorita ya nada más se queja, ya no hace nada. Antes me amargaba la fiesta. O sea, antes era de que ya vámonos allá. Ahorita ya ha evolucionado a tal nivel que se queja, pero durante la fiesta ya le finge muy bien. No he evolucionado, estúpida. Te amo. Eso se hace, se dice amor. Oh, eso es el amor. No, la verdad, se ha cambiado por amor. Gracias, gracias, mi vida, la verdad. Digo, te falta la mano quejarte. Vamos avanzando. Ya en el siguiente dos, tres años ya no quejarte, pero la verdad es que sí. No, es que no me voy a quejar si la haces en un lugar con clima. Siempre piensa en mi salud y mi bienestar. Oye, pero ese día hubo bochorro, de verdad. Digo, no había clima. Yo no entiendo Rafa, güey. Rafa es igual que yo. Pero hubo, estabas afuera y yo siempre, a mí no me gusta festejarme en salón. Se me hace de hueva como estar en un salón. Así me gusta que siempre mi fiesta sea en quintas o lugares que sea como esa sensación de quinta. No me gusta que sea. Pues festéjate en diciembre, agárrate otra fecha de cumpleaños. No, no. Fíjate, yo prefiero la verdad que estén sudando. Bueno, al menos yo disfruto más la fiesta sudando, empapándome a estar temblando de frío. Con los miles de suéteres. O sea, la verdad. Digo, ahí por los que se llevaron chamarra, pues ahí sorry, verdad. Así como mi compadre que se llevó una chamarra. Pues no, no, no era una chamarra. Por eso se deshidrató. Imagínate, no. No, con chamarra no. Es que cualquier persona, mejor dicho, pues tienen clima, güey. Pues sí, pero ahí puse que era alberca. Se entiende que es. Bueno, es que no sabía. Bueno, es que a él sí, sí, sí cabe la posibilidad de que él no se enteró de qué. Porque él no estaba en el grupo de Facebook que yo hice porque los invité al último. Entonces ellos no están. Lo que es él, Glow, Tony, unos cuantos que no están en el grupo. Y ellos sí nos enteraron. Sí, por ejemplo, Tony y Glow dijeron. Yo no sé si nos hubiéramos traje de baño porque nosotros hasta se nos antoja meternos así. Y yo con ese cuerpo aquí no, verdad? Dijeron ahorita preguntamos a ver si nos podemos meter así, pero yo creo que a lo mejor no los dejaron. Y aunque sean los piecitos, pero se me dice que no los dejaron porque no traían traje de baño. Tienen que traer traje de baño. Sí, no les dije. Fíjate, pero bueno, amor, fíjate que bonito como quiera que te hayas abierto conmigo, que hemos notado que evolucionaste. Estás bien, papi. Fíjate que yo siento que este video no me está gustando porque siento que la gente se va a quedar con un mal sabor de boca de mí. Pero es que yo no soy tan amargada y no soy así. Simplemente a mí pues eso no me gusta. Eso no es como que me carbure. Y no es que sea mal amigo y no es que sea mal. O sea, siento que luego ya todos los videos se hacen como que yo soy la mala. Me están viendo como Úrsula y sí, pero y sí, pero no, tampoco. No, no te ven como mala porque mucha gente, créeme, los identifica contigo. O sea, mucha gente sí escribe o que leo los comentarios. Mucha gente sí escribe y dice, güey, es que a mí tampoco. Y es que eso se trata de eso, güey. A ti no te gusta y es válido que no te guste. Sin embargo, haces un esfuerzo por estar ahí, por dar tu mejor cara. Pero como yo te digo, porque soy bien honesto, o sea, yo creo que entre más honesto seas con tu pareja, es lo más saludable de la relación. Yo no te voy a ayudar con nada porque a mí no me gusta. Sí, y eso la verdad lo tengo claro y no se lo exijo. Digo ahorita lo voy a coger. Yo te he ido con pagar la mitad de la fiesta, si quieres, pero con nada más. Sí, y a mí me encanta organizar fiestas. De hecho, yo le dije, amor, te organizo tu fiesta de cumpleaños. Fue un tema que tratamos. No, porque a mí me dijo ya como que era su fiesta ideal de sueños. ¿Qué? ¿Le puedo decir? ¿Cómo es tu fiesta ideal de sueños? Es que no era ideal. O sea, yo dije algo así, pero la fiesta ideal de Aldo sería. Cállate el hocico. No puedo decir. Sería. Hágate cuenta, conseguir personajes. Es que no es eso, Luis. Mira, no sé si te acuerdas que fuimos a una boda. O no sé si tú habrás ido a la boda de Christopher y Karen. Yo no fui. Ah, no, sí, sí fui. Ay, bailaron el bass con puras canciones así, ¿no? Toda su temática eran canciones de Disney con la banda. Cuando estábamos comiendo, eran puras canciones de Disney. Y es muy nostálgico porque yo que fui niña bien. Es tu muñequita. Haz de cuenta que Disney es tu muñequita, Elizabeth. Sí. O sea, a mí me ponían las películas de Disney. De que era de la Siderita, el Rey León, el Niña Bien. ¿Tú qué creiste con televisión de paga? Los que crecimos con pública. No, 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 a ver, espérate. Antes yo tenía la videocasetera y me metía en el VHS, no sé cómo se llamaba el cassette. Y me ponían la película de La Princesa Encantada, del Zorro y el Sabu. O sea, todas las películas de Disney, La Dama y el Bajo. Todas, pues yo las veía. Y luego conocimos y veíamos eso. La televisión, pues no era como que yo nunca conocía a Beliveto, nunca conocía a la muñequita. Sabía de ellas cuando crecí un poquito más, pero de chiquito no. Entonces, esa boda me gustó mucho porque ponían esas canciones y dije, qué padre. Entonces yo dije, si un día yo me llego a festejar, me gustó mucho la idea de esa que tú dijiste de que darle como a tu niño lo que nunca tuvo. Yo me acuerdo que tuve varias fiestas que del pájaro loco, que de una cosa y que la chingada. Pero luego yo como que no me gustaban las fiestas y yo ya no quiero fiestas, ya no quiero fiestas. Me acuerdo que me encabroné tanto una vez que me organizaron una fiesta sorpresa. Una perra que me bufa ahorita mucho, Juani. No mames. Sí, en la casa de mi mamá. La que nos bufó bastante. La que nos bufó un chingo. No sé qué te dice, hija. Ven y dímelo, pero en la cara, en la cara. A mí también. Yo siempre estuve ahí contigo y todo. Ay, pero no se vayan a enojar. Porque luego nos reclaman por lo que decimos en los videos. Pero bueno, no importa. Ay, pues yo no sé, pero yo por ahí escuché a alguien, un pajarito me dijo que me bufaba. Sí, yo tampoco no te hice nada. Y ella me organizó una fiesta con mi papá y mi mamá y todos. De repente un día me dijo, Juani, vamos a la casa. Ay, sí, que no sé qué. Fuimos a su casa y cuando llegamos estaba Luciana y todo así. Me hicieron una fiesta y fue la primer fiesta sorpresa que fue sorpresa, porque siempre que me hacían algo sorpresa, yo sabía que me iban a hacer algo. Yo escuchaba, yo cachaba, pero como ya sabían que no me gustaban las fiestas, pues no me hacían fiestas. Y ese día fue como sorpresa. Entonces, y como que no la disfruté. O sea, yo decía, aparte, me caga y me canta en las mañanitas. No sé si a ustedes les pasa. No me gusta, güey. No mames, a mí me encanta. A mí no me gusta. Yo parezco niño chiquito. A ti te caga también, pero te gusta. Y luego estás ahí como pendeja. Siento que es una tradición tan pendeja. O sea, yo no le hallo sentido a que te canten las mañanitas. Es un acto de amor de la gente que te quiere festejarte. Se llama recibir amor. Yo, por ejemplo, el amor de muestra me dándome un billete de 500. O sea, me siento más contenta que un relojcito. No sé, pero no. O sea, las mañanitas, la verdad, se me hacen muy estúpidas. Estás sola. Espérate. O sea, no es por eso. Que cantaba el rey David. A los muchachos. Si tuvieras buena voz. Se las cantamos a ti. Escucha el contexto. O sea, siento que como que es la canción más pendeja del mundo. Y luego te ponen la pinche velita en el pastel. O sea, es lo padre que hay felicidades. Un aplauso porque cumples años. Diferente a que estas son. Ay, no. Y aparte lentas. Estas son. Ay, no. Todavía la muñequita Elizabeth me encanta. Porque estas son las. O sea, bien rápido, güey. Las mañanitas que he cantado. Diferente. Diferente, ¿no? Y lento. Y esas cosas a mí no me gustan. Se me hace muy tonto. Y luego que el pastel y que la rebanada y que la chinga. Se me hacen cosas muy estúpidas. Y luego los regalos. Vámonos al punto que Luis quiere llegar. Que fue el en vivo que nosotros hicimos. Con la apertura de todos los regalos que le dieron a Luis. Pura basura. Tras. Tras. La verdad. Toda la gente hace eso. No, déjenme les cuento bien porque no quiero que me ataquen. Déjenme les cuento bien porque no quiero que me ataquen. Toda la gente, cuando vas a una fiesta de cumpleaños y abres tus regalos, la gente que no los abre frente a la gente que los abre en su casa, la verdad, te bufa los regalos. Justo está el hecho. Les voy a platicar. No voy a decir quién. Espérame. No generalices, no toda la gente. O sea, yo de verdad. Y justo lo estaba preguntando de copia terapeuta. A mí tú me regalas una esa copa y me dices ten por tu regalo de cumpleaños. De verdad, para mí es una copa que yo valoro mucho. No por el hecho de que si la copa me va a servir o no, por el hecho de que tomaste el tiempo de pensar en mí. Pero tú eres así. Estoy ahorita expresando mi punto de vista. Espérate, necia. No, no estoy generalizando. Yo todo lo que estoy hablando en este video es mi punto de vista. No es, no generalizo. Yo digo, mucha gente, porque yo vengo de familia y vengo de primos y de tías y de muchas cosas que pasaba y de amigos, que abren los regalos cuando no están frente y es lo que hacen. O sea, abres el regalo y dices, ¡Uy, esta chingada que no voy a usar! ¡Me regalaron pura pendejada! A mi mamá sí lo hacía. ¡Cállate tú! Mucha gente así lo hacía. Tengo primos, tengo vecinas. ¡Mira lo que me regalaron! Él está hablando, yo no, ¿eh? Bueno, escúchame. Entonces, justo está el hecho de que estábamos abriendo los regalos en un en vivo y yo estaba bufando toda la merma que le habían regalado a Luis, porque era merma, y luego una amiga del vino vecino, hombre, le habla a Luis y dice, porque la bufé, dice, yo estaba viendo los regalos, lo que te regaló fulana y lo que te regaló están, y yo decía, ¡qué feo regalo! Y mira, ¡qué feo regalo! Y dije, no, el mío está bien. Y tras, que la voy bufando. A lo que voy es que hasta la gente que estaba viendo el en vivo ha de haber pensado igual que yo. O sea, me caga la gente que sea hipócrita y que diga, ¡ay, Aldo, qué malo eres! No, mija, mucha gente lo piensa, perras, pero yo tengo el hocico para hablarlo y hay mucha gente que no tiene el hocico para hablarlo ni los huevos. Yo nada más decía, o sea, un regalo que le dieron a Luis, un oso de peluche de graduación. De graduación, que decía felicidades. No, eres especial. O sea, eres especial. Yo dije, güey, nada más le faltaba graduado. O sea, la palabra de graduado, porque a él le faltaba la toga y el birrete para ser de graduación. Entonces, había cosas. Una chava que trabaja en una empresa le regaló algo que hacen en esa empresa. ¡Ay, yo no quiero decir el nombre porque se van a atacar! Pero no, no es que yo no... O sea, es mi punto de vista, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo trabajo... Nadie te va a regalar en tu cumpleaños. O sea, déjame, te voy a ir besando desde ahorita. Con todo lo que estás bufando... ¡Ah, no! Ay, yo no... Y gracias a Dios no necesito ningún regalo. Pero si me quieren regalar a mí, regálenme dinero, mijas. ¡Ah, no te creas! No, cosas que use. Por ejemplo, yo también en mis cumpleaños, yo siempre decía, no me regalen... Mis papás iban a Macalé. No me regalen ropa, no me regalen tal... A mí no me regalen muchas cosas porque a mí no me gustan los regalos, güey. Literal. Si a mí me dan algo, yo digo, mmm, pura merma. O sea, la verdad, a mí no me gusta porque nada... Siento que la gente, obviamente, no sabe lo que yo quiero. Y a mí algo que me regalen... Es que un regalo no se trata de eso. Un regalo no se trata de que... Un regalo es un acto de amor de una persona que se tomó el tiempo de pensar en ti porque te quiere y porque te aprecia. Realmente no se tomaron el tiempo de pensar en ti, güey. Fue un estorbo comprarte el regalo. Para mucha gente es de que... Yo no lo hago así. Tengo que ir a la fiesta de Luis, ¿qué le compro? ¿Qué usan? Puñetas. Ay, unos guantes atrás y se los llevo. O sea, créeme lo que hay mucha gente... No, puede que sí haya. ¿Es que hablo la verdad o no? No, es que puede que sí haya. Puede que a lo mejor sí haya, pero también hay lo otro. Tú estás generalizando y cómo de lo mejor la mitad pensó eso y por qué generalizas con la otra mitad que a lo mejor sí se tomó el tiempo. O sea, Rafa hoy me llegó con un libro con Conversaciones de Dios que me iba a regalar y me dijo, tengo tu regalo, amigo, pero me di cuenta porque sabe que me gustan los libros. Me di cuenta que ya lo estabas leyendo ayer y yo lo quería aceptar porque para mí era como que es que ese es mi regalo. O sea, yo lo quiero entender porque como que fue el que me pidió para mí. ¿Qué te dije yo? No importa si ya lo tenía o no lo tenía. Es que cállate, lo cico. ¿Qué te dije yo cuando estábamos abriendo los regalos? Para mí fue pura merma, pero un libro que yo vi que alguien le regaló un libro y dije, ay, mira, o sea, esta persona sí se ve que te conoce porque sabe que lee libros de esas pendejadas a mi punto de vista. Entonces yo dije, ay, a mí no me regalen un libro de superación porque no lo voy a leer. Está a falta que te hace. Yo sé. ¿Cuál está que te hace? Yo sé, pero es que pues así soy. ¿Qué puedo hacer? A mí regálame un libro de misterio, una novela y a lo mejor me aprende más que un libro de cómo sanar tu alma. A mí no me gusta que eso. No, 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 no. Tan desasito, tan briada esos libros. Qué marrón. Es que yo así soy, Luis. O sea, un día me regaló Luis los cuatro acuerdos. Chinga, empecé a leer los cuatro acuerdos y yo estaba bien dormida leyendo. ¿Se fue el libro, es el best seller? Pero yo, pero lo leí. Entonces digo, mi vida siguió igual. no cambió, ya leí el de cómo puedes cenar tu vida y yo vi tantas mamadas, la verdad a mi punto de vista es como, ay que tallate no sé dónde para que, ay no, no, no a mí no, o sea, cómo curar tal enfermedad, pues es que tienes que empezarte a sobar la roda, ay no eso no dice, estás inventando no, así decía, te das recetas a mí no, de decretar ah sí, yo no entiendo tengo gripa, un ejemplo gripa sale de ese cuerpo gripa, ay no, no va a salir es así, es así te dice que amate a ti mismo, yo me quiero, yo me amo yo me sano, yo no voy a tener gripa yo soy el 100% mi universo, yo mi cuerpo es perfecto no voy a tener gripa, yo no creo en eso, si tengo gripa voy con el doctor y dame antibiótico estúpido, inyectame porque necesito curarme ya porque voy a cantar pero así, o sea, la gente que te regaló el libro, la gente que te regaló y luego por ejemplo, saben que va al gimnasio y guantes, el primero me carburó me emocioné, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro y luego cinco, y dije la gente no pensó en otra cosa o sea yo lo comité en un en vivo y cuando me salió a veces que me hacía falta guantes pero me hacía mucho guantes, que padre sí, yo por eso lo digo de diferentes colores, un día me pongo guantes rojos otros los azules, otro día los negros o sea, que padre la verdad, a mí es amor, pero es que estoy expresando mi punto de vista entonces yo digo a mí yo soy yo así soy realmente no es como que yo creo que hay mucha gente que se debe identificar conmigo y hay mucha gente que se debe identificar contigo yo los cumpleaños que iba con mi mamá que cuando le regalaban cosas o con familia de los 100 regalos que te dan o de los 20 regalos la verdad, 18 no te sirven te sirve uno o dos y si le atinaron porque si no hay cumpleaños que todos no te sirve nada la verdad los intercambios cuando haces intercambios de navidad no me gusta entrar en la familia de Luis todos quieren el intercambio que en la familia de Luis es una excepción pero toda la gente un intercambio de 500 pesos y te dan pura merma mejor digo quédate con los 500 y cómprate algo que te sirva a ti un ejemplo en la familia de Luis no me gusta el intercambio que hacen porque es de mil pesos un ejemplo y todos apuntan en el refri yo quiero unos tenis blancos en la tienda fulana pues ve y cómpratelos tú hija y luego lo envuelves y ya porque en la familia de Luis yo quiero un vestido de C&A que está y vale no sé cuánto o sea, te dan todos los datos específicos para que tú nada más le vayas a comprar el regalo se me hace que no es válido y los intercambios que nada más son de dinero te regalan pura merma es mi punto de vista ahora ya ahora te doy oportunidad no, y la verdad muy válido porque pues yo creo que nunca nadie va a tener la razón porque crecimos de formas diferentes yo por ejemplo pues yo crecí en mi casa en la Navidad es abriendo los regalitos obviamente ya creces ya creces o sea, yo en Navidad también me regalaban mija yo digo que yo crecí a lo mejor ya no te gustó o no sé yo crecí con los regalos es como abrir la tradición es como recén con esa tradición de tener tu regalito tu detalle de abrir algo de emocionarte obviamente nosotros para evitar que a alguien no le guste tratamos de que sea algo que ya tú sepas no es nada más una opción son tres opciones las que das ya que sean que digas tu medida tu talla para no andar batallando ya de adulto yo siempre le digo a mi familia a mí cuando me toca a mí a mí regálame lo que sea a mí de verdad todo me gusta todo lo que me regalan me gusta y todo le doy siempre un uso y todo lo valoro bastante regalos de las seguidoras que nos dan en el curso ahí los tengo siempre o sea aunque no los uso trato siempre de usarlos aunque sea una vez que no me quede a veces me pasa que me regalan pulseras a mí no me gusta usar pulseras es que como con cordoncito las tengo guardadas en una tacita especial de todas las pulseras que las veo que digo ay me las regalaron las seguidoras yo ahí va con los regalos de las seguidoras yo no tengo pedos no tengo problemas porque es lo que me regalan pulseras o comida nunca o me han regalado detallitos de adornos para la casa que se los agradezco y ahí los tengo y ahí los ven porque ahí los tengo en la casa y ustedes lo ven en los videos no me regalan mermas que no ocupo y el día que alguien me regale una merma yo no tengo pelos en la lengua ay bebé pues esto que le hago donde lo pongo no lo sé ni usar pero a mí lo que me regalan mis seguidoras son pulseras que los valoro mucho en los cursos pero generalmente me dan comida es lo que nos dan la verdad o palanquetas o recuelitos de cada región que visitamos de cada estado por eso en las fiestas yo no y luego de sobre se me hace como yo no voy mi mejor regalo es la presencia el día que me vaya a festejar yo soy así por ejemplo cuando yo me piense festejar en mi cumpleaños yo toda la semana me festejo ¿por qué? porque soy perra tras no te creas mira yo por ejemplo los lunes con el de la primaria los martes con tal grupito el miércoles con tal grupito yo prefiero dedicarles una noche o una cena en específico a cierto grupo de personas y no me lleven regalo porque a mí yo siempre les digo a mí gracias a Dios si te nace algo para que vaya a usar para que me vaya a poner pero no es como que vayas a llevar un regalo y el sobre se me hace pobre de lo más pobre y de lo más bajo el que ay es de sobre mija se me hace gente pioja que hace una fiesta para agarrar dinero para hacer algo no mija mi mejor regalo es tu presencia que me regales una hora de tu tiempo una hora y media dos, tres horas que vayas y si te nació regalarme una pulsera un collar porque ves que lo uso sí que tampoco te sientas con el compromiso de ir con algo porque pues es que se va a feste es que le llevo algo porque cumple no, 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 no si te topaste con algo y me lo llevas bien agradecido no te preocupes no creo que te vayan a llevar algo con todos los videos que hemos sacado así que dalo por hecho que regalos no vas a tener mis amigas lo siento pero mis amigas ya nos conocen y siempre he sido esta clase de mierda que soy ahorita toda la vida y a mí hasta en mis fiestas me acuerdo que ay hazlo los regalos no, no, no ni las quiero agüitar porque de todos los regalos que me dieron ya sé que el 90% no me va a gustar ni las agüito mejor mañana los hago pero fíjense yo que lo conozco también porque es bien habladora y es puro lengua esta cuando le he regalado algo sí, siempre 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 me lo bufa pero me acaba horrible no me gustó qué feo pero el color tan horrendo qué espantoso toda la vida no se lo quita todos los días lo que más bufó es lo que más se pone por ejemplo un día hace muchos años me regaló una amiga Ana, la hermana de Lucy un short que se lo bufé tanto porque le dije está horrendo feísimo no me hubieras comprado nada te la bañaste ni el color me gusta y me duró fácil creo como unos 10 años y ya ni elástico tenía y me lo seguía poniendo porque me encantó bueno ese fue uno el otro es el de mi suegra me regaló un short que obviamente mi suegra no se lo bufé tanto pero sí poquito y dije suegra no mames me compró un grande o sea yo soy chico en ese entonces me quedaba gigante el short feísimo feísimo el short que me regaló mi suegra ya no hay ni modo feísimo válgame Dios feísimo el short que me regaló mi suegra naquísimo el short que me regaló mi suegra largo así como de cholo yo dije en la perra vida lo voy a usar ahorita me lo acabo de quitar ahorita me lo acabo de quitar y cuántos años va a tener como 4 o 5 años pero ustedes lo identifican es el short azul es el short azul el short azul que hasta nos lo llevamos a Las Vegas nos lo hemos llevado a Nueva York nos lo llevamos a Europa no se lo quita no se lo quita pero así es mi señor esposo y pues miren es lo que me ay que bárbara pues ni que también trajeras cargando perra que estoy pagando o algo yo no sé pero la coca y muy perra no o sea no es un karma que estés pagando déjala ahí abajo Luis para que al rato pásamelo otra vez no paga publicidad no paga oye no lo que digo es que pues así soy o sea y mucha gente es así como yo pero hay mucha gente que es de un psico cerrado y no lo dice pero realmente hay la gente que sí sinceramente sí te lo da el corazón la gente que te lo va por compromiso la gente que no te quiere llevar nada y fíjate que yo soy igual si a mí me invitan a una fiesta nunca pienso en el regalo nunca porque nunca llevo yo me invitan yo creo que nada más quieren ir a ver quiero quieren que me vean entonces yo voy pero toda la vida o sea no vayan a pensar que ahorita que mamón no toda la vida por ejemplo tú me hubieras antes de Aldo Muñiz me hubieras invitado a un evento yo voy claro pero yo nunca pienso que le voy a comprar a Rafa no yo voy que onda como estás amigo que no sé que yo puedo ver la mesa de regalos y yo sentirme mal porque yo no traje nada no hombre mija y luego que vamos a hacer a mí lo que no me gusta por ejemplo son los sobres o sea a mí no me gusta de hecho me preguntaban en mi fiesta puse en el grupo también entonces ustedes lo vieron que si va a ser de sobre le puse no yo prefiero el regalo o sea a mí no me gusta que me lleven sobre a mí sí me gusta que me den cualquier cosa así de que está una planta que no uso esta para Luis esa prefiero eso que el sobre o sea a mí no me gusta la verdad los sobres yo prefiero mil veces hay que traerlo bien yo prefiero mil veces eso y lo puse en el grupo como que ya me llevaron como tres sobres que me hicieron de mucha utilidad todavía lo estoy usando que el dinero aquí lo traigo agradezco los 500 como 2000 pesos que me dieron pero yo prefiero porque me emociono mucho para mí es muy emocionante todo el proceso de abrir el regalo de ver qué es y todo eso a mí eso me emociona no y la gente que le llevó botellas de vino se ve que no lo conocen pura es la merma más merma del mundo una pincha botella de vino mejor no regalen nada quedas mejor sin regalar nada también abrimos como 5 o 6 botellas de vino tú dices ya te veré chingándolas ahí cuando no tengamos nos van a sacar de una pura claro me sirven a mí pero a él no le sirven porque él no toma tras y ahorita me estoy tomando una copita de vino porque es de los ricos hay que traer una pero los tíojos no sé a los otros no les he probado para empezar ni sabía que estaban afrutados entonces mi monía me regaló una botella de vino muy rica mi monía usted no estoy diciendo nada muy rica y que tú la viste y dijiste ay mira esta es de las buenas porque esa es la que me gustó los 4 soles nunca la he probado sabe bien rica esa es la única que yo dije se salvó porque todas las demás ándale es esa es esa es esa es esa la que te regaló mi monía pero luego un don julio de donde le ves lo macho a esta si es más niña que nada un don julio ay no si hasta me dan ganas de tirar todo el vino nada más para ponerla de adorno en la casa la botella porque ahí hoy fui a una barbera a cortarme el pelo y vi la decoración de muchas botellas de don julio y me dije que perra para el siguiente evento voy a comprar puras de don julio que se las acaben todas y me llevo todas las botellas y voy a para decorar el asador de afuera voy a poner puras botellas se ven bien perras y luego y luego estúpida me callo y habla rebota no pues he aprendido mucho en este video a conocerte a conocerte siempre me has conocido así soy bien mierda para toda la gente que no sé lo bien mierda para toda la gente que nos comentó en el video y en el live de todo lo que abrimos los realos que hizo mucha polémica de que va una que hizo polémica pero no todas estaban tirando o sea la mitad de la gente era como que te estaban tirando y la otra mitad de la gente era como que yo soy igual que tú pienso igual que tú y eso es lo que te digo o sea somos de todos hubo un lío porque ahí le regalaron unos audífonos a samsung dije tú si sabes que trae iphone pero déjame te digo que ya los probé y son perfectamente compatibles con mi celular por eso pero ya tienes audífonos es una merma que nunca vas a usar realmente no va no va a agarrar los samsung teniendo los airpods no lo va a agarrar que tal son tíos se me llegan a perder los airpods el día que te llegan a perder los airpods vas a no vas a encontrar los samsung porque eres bien olvidadiza y nada tienes en su lugar la verdad déjame decirte que esos si los guardo muy bien mis regalos los guardo excelente porque a mi me encanta saber donde están y tenerlos bien olvidados donde están ahorita los samsung en mi este en mi en mi vanity ahí los tengo ahí los acabo de ver ahí están todos tengo todos mis regalos tengo que acomodarlos y organizarlos porque te los acomodo Lucy pero no saben la mamá me los subió porque yo le dije a Lucy los regalos los acomodó porque a mi me gusta acomodarlos porque hasta eso disfruto de los regalos y yo realmente disfruto mucho mis regalos a lo mejor tú no me entiendes porque como a ti no te gusta o como nunca te han dado no sabes lo que se siente pero acomodar tus regalos es bien bonito porque todo como tu regalos los perfumes las cremas todo lo que me pero no las cremas de gente fíjate de la marca que se vende mucho la merma más merma del mundo esas cremas yo no las uso a mi no me las regalas me encanta porque me las pongo antes de imaginar se huele tan rico y digo mira que rico huelen esas cremas antes de imaginar ah hubo esa que me gustó a mi ese spray si han visto ustedes los body que son en spray a mi me encantan los body en spray yo nunca había visto un body en spray yo siempre el body que es en crema o el bueno body en spray pero es un aerosol ese es el aerosol si los han visto en aerosol también perro porque generalmente es el spraycito y es muy perfumado ese no es es como un bloqueador en aerosol pero huele como a desodorante y te impregna toda la ropa y todo bien delicioso ese me lo regaló Moni de la caja que por cierto me dijo me escribió y me dijo ya sé algo como me tiene identificado ¿cómo? porque tú no la sabes que es Moni la que tiene cara de enojona la verdad yo no te voy a decir mentiras hija uno tiene que cargar la cruz ni modo la cara y cuando tienes cara de mamona de enojada así como tú es tu caso nada más sonríe trata de sonreír siempre o de estar feliz porque si tiene una cara de enojada yo digo la verdad Luis yo también tengo la cara de mamona por eso yo siempre trato cuando quiero quedar bien estar sonriendo hay algo que se llama empatía entonces puede ser honesto pero te lo dijo en mal plan o te lo dijo buena onda pero tú no lo dices face to face tú me lo dices a mí y a todo el público que nos está viendo imagínate la gente que tú cuando eres demasiado honesto la gente que te ve tú no sé si hay gente que es sensible me quiere mucho ella si ella se quiere mucho se lo toma bien yo también la quiero pero sabes que hay amigas que no se lo han tomado bien esas amigas no son amigas son envidias la puedo mencionar claro que no esas no son amigas hay que tener mucho cuidado con quién es tu amiga y quién no es tu amiga yo para eso soy muy perra te puedo ayudar a identificar quién es tu amiga y quién nada más está pues ni por compromiso pero hay gente que es muy sensible esa es la realidad y que a lo mejor no entiende que tú eres una persona que eres claridosa pero el límite en cuanto ya tienes que ser empático con la otra persona de algo que puede ser sensible amor pero estoy tan bonito la digo para que se ría espérame no algún defecto tenía que tener papi no perfecta no soy estoy tan bonito tan guapo maquillo bien perra que soy viral que no es cierto o sea tenemos defectos wey y yo lo chido es que yo yo los digo o sea yo sé que eso a lo mejor no está del todo bien yo sé que a lo mejor no está del todo bien pero o sea yo prefiero decirlo y vomitarlo o sea ser como soy y no estarme escondiendo o venderte una persona que no soy porque yo siempre la persona que tú estás viendo es la persona que yo soy solamente a veces obviamente que si no conozco a la gente pues soy más seria no hablo tanto ¿verdad? muy bien pero así soy yo mentir por convivir jamás con quién dime cuándo dime cuándo oye chicas muchas gracias por verlo dime con quién no yo no yo no voy a andar quemando a nadie aquí en los videos en vivo pero mentir por convivir es como pero mentir por convivir eso es decir eso es decir pero me digas que nunca has mentido por convivir porque no te lo creo no te lo creo sí a ver te voy a decir con quién sí con personas que siento que son de o sea altos mandos y mis respetos mientes por convivir fíjate que no miento por convivir trato de no trato de guardar la compostura y no ser tan yo porque yo sé que me puedo ver mal o sea con esa gente con quien te conviene con quien no te vale queso no con quien me conviene con quien quiero quedar bien por ejemplo con la contadora y voy a decirlo no me conviene porque ella conmigo no tiene relación era tu ex jefa y contigo tú la respetas la quieres y la admiras mucho entonces yo cuando voy con ella trato de cuidar muy bien mis palabras y no sacar mi verdadero yo porque si no puedo caer mal o no puedo llegar a herir entonces yo así de que si ella me dice que sí que no yo todo que sí que no o sea yo nada más guardo la compostura por ejemplo con la mi ex jefa Roxana igual o sea sí no así normal no nunca cruzo la línea pero es más como línea de respeto es como con mi suegra yo a mi suegra la quiero y me llevo muy bien con ella pero jamás le podría faltar respeto aunque yo no esté de acuerdo con algo que ella está diciendo yo sí le digo suegra no estoy de acuerdo pero si ella está terca yo jamás me atrevería a decirle ay pues está loco usted no sabe no 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 o sea eso cree o sea porque porque pues la respeto porque es mi suegra y porque es una señora más grande lo mismo haría lo mismo hago con mi mamá con la contadora con mi ex jefa con gente que yo sé que 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 tiene o sea pues que es importante en la vida no es cualquier hija de vecina que le puedo decir y reclamar y cualquier cosa pues no claro si me entiendes pues muy bien chicas los comentarios vamos a leer los comentarios de la gente en esos preciosos momentos cuánto llevamos Rafita llevamos 52 minutos muy bien perfecto el último video que sacamos fue el especial del día de las madres y los comentarios más relevantes son los siguientes sin atacarnos sin atacarnos pues no prometo nada perra Casandra 75 50 dice Luis quiere que lo dejen terminar y que no lo interrumpan pero el bien que interrumpe Aldo siempre dice Casandra ay sin atacarme verdad pues no sé era para mi estúpida no sé para mi yo siempre quiero que lo dejen terminar y que no me interrumpa pero yo siempre te interrumpo si es que es la verdad esta perra quiere mucho cuadro ya la tengo que bajar tantito de la nube dice Diana 3941 hola chicos en este tema pensé que me iba a identificar más con Luis pero al escucharlo soy mamá Aldo muchas cosas que dijeron me dejaron pensativa es bueno analizar y replantearse lo que estamos haciendo buscando mejorar soy mamá y maestra de primera de profesión hoy entiendo muchas cosas y defiendo a los niños ante todo entiendo que muchos son difíciles por las situaciones que viven en su casa educar es una labor compleja y la familia son los primeros maestros para cada niño espero sean padres pronto creo que están listos para ese desafío de crianza los quiero ay gracias Adriana verdad se llama Adriana te mando un beso Diana 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 perdóname Diana dice María Cristina Ortiz Macías 22 es verdad yo soy mamá de 75 años y siempre con vez la cara a mis hijos sabía si algo les pasaba es que hablamos de esos temas verdad en el video pasado dice María Teresa Marquez Aldo déjame te aclaro que matemáticas toda la vida las usamos a diario no los bendices los amo a los dos a lo mejor algo dijiste que las matemáticas no servían sí o sea que para qué te daban tantas pues sí te estoy diciendo que las básicas claro que las debemos de saber pero el 12 despeja la X y despeja la Y esa mamada para que la quieres nunca la despejaste sin atacarse acuérdate nada más te estoy diciendo lo que pienso Liliana Colunga dice Aldo a tus hijos no les puedes decir ya vas a llorar no llores como le dices a Luis por favor controlate con tus niños con los gatitos con los gatitos yo creo no sé o cuando tengas hijos no te dice como con consejo a futuro de que no puedes decir eso dice María Rojas Pérez el tema de ansiedad se habla de ella de una forma muy ligera sin embargo no es tan sencillo quien de verdad sufre de verdadera ansiedad sabe que tengo razón dice María Rojas y claro por supuesto nosotros nunca le hemos demeritado la importancia a la ansiedad al contrario creemos que es un tema que aqueja a muchos adolescentes y mucha gente de la nueva generación y por eso siempre somos partidarios de la salud mental de ir con un psicólogo para que puedan encontrarse y descubrirse dice Ani Aria 7045 espero con ansias los lunes por el chalecito gracias a Lili lo disfruto tanto cada tema son los mejores definitivamente los ay espero que no me hayas no te hayas atacado con mis mensajes hoy bebé pero yo las quiero mucho a todas regálenme muchas cosas ayer atacaste a Lili no 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 con los mensajes oigan chicas pues muchas gracias por todos los videos este era para era para calmar la polémica espero no levantar ay no ya levantaste más el gallinero perra y más como me atacaste al principio pero yo soy bien linda bebé no te ataques soy claridoso como tú lo eres no me quieres chingar tú quieres quedar como la inocente pobre palomita y yo como la pinche úrsula estoy diciendo mentiras pues la verdad no entonces por la verdad o sea si yo estoy aquí estoy diciendo mentiras pero digo la realidad no digo mentiras oigan chicas muchísimas gracias por vernos denle like al video suscríbanse síganos en nuestras cuentas de instagram aquí a la señorona Aldo Muniz estudio y nada más y Luis Lalo y un bajo López muchísimas gracias por vernos Ciudad Juárez vamos a estar con ustedes este miércoles todavía hay lugares separen sus boletos aquí en www.aldomunistudio.com www.aldomunistudio.com.mx pueden encontrar el link de la tienda en línea y gracias a Market 360 también por su apoyo ay sí porque esta bonita escenografía que ahora tenemos del chalecito que perra ya luce el nombre antes con el cuadro como que se perdía verdad un nombre un poco y ahorita ya se me hace que se va a ver súper padre y la luz morada y esa maceta ¿sabes cómo se llama? lengua de suegra ¿no? ¿cómo se llama? no ellos no saben una palma areca ay me encantan yo tengo dos palmas arecas y están bien bonitas bueno esta está más bonita este pero se me hace que es por la maceta que no es que la mía se desparramó toda pero las tengo porque las mías son de exterior muchísimas gracias por vernos darle like al video suscríbase te puedes saber en toda esta sección déjanos sus comentarios y nos vemos el siguiente lunes 8 de la noche aquí en el chalecito bye 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 Chau!